Entonces, es importante saber la localización tanto del hipotálamo como de la hipófisis y que pues estas grandes glándulas en realidad van a ser productoras y almacenadoras de diferentes hormonas. Entonces, sabemos que el hipotálamo es ubicado por encima del hipófisis y que esta se va a dividir en dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Entonces, definitivamente van a tomar nombres específicos en relación a estos lóbulos. Se va a llamar, por ejemplo, el lóbulo anterior, la adenohipófisis y el lóbulo posterior, la neurohipófisis. Va a depender si nos estamos refiriendo a la adenohipófisis, que esta va a estar constituida isolíticamente por la parte distal y la parte intermedia en esta parte y la neurohipófisis por la parte nerviosa y la parte intermedia. Es decir, esta parte intermedia va a estar compartiendo tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis. Bien, entonces es importante también nosotros recordar algunos componentes de esta glándula. En cuanto a la adenohipófisis, la parte distal es que sabemos de que presenta la presencia de diferentes componentes celulares. Por ejemplo, las células alfa, las células beta y las células cromófagas o células C. Es importante saber de que cada una de ellas va a liberar ciertas hormonas. Por ejemplo, las células alfa van a eliminar las células que producen la hormona de crecimiento, la hormona prolactina. Las células beta van a eliminar las hormonas estimulantes de la tiroides, la película estimulante, la lutinizante, la CTH. Y las cromófagas o células C, pues básicamente estas células se van a caracterizar porque no van a tomar color y zoológicamente se pueden identificar. Vamos a ver cómo es que las acidófilas se tornan más rosaditas, las cromófagas más moraditas y pues las, perdón, las vasófilas más moraditas y las cromófagas con el citoplasma sin color amplio, como su mismo nombre lo dice. Entonces, aquí para recordar que hormonas son consideradas acidófilas o células acidófilas, cuáles son células vasófilas y cuáles son células cromófagas. Y en relación a la neulipófagas es importante recordar de que básicamente vamos a encontrar lo que vendrían a ser las fibras nerviosas semilínicas, los pituitos y los cuerpos de germen. En relación a la pars intermedia, pues esta va a ser constituida por las células cromófagas y por las células beta que van a ser las estimulantes de los melanocitos. Esa es la parte histológica, ¿sí? Entonces, para más o menos ir recordando, bueno, si quieren ver la microscopía, en fin. Es importante saber que a nivel de la neulipófisis se van a almacenar estas dos hormonas, ¿no? La oxitocina, la vasopresina. Y lo que nos interesa saber a nosotros es la parte patológica, que ya vendría a ser esta parte que iba a mencionar. Entonces, es importante reconocer las manifestaciones clínicas de los diferentes trastornos hipoficiales. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, alteraciones que elevan el nivel de la secreción de estas hormonas, que pueden ser producidas por tumores benignos o tumores malignos. O incluso puede haber una disminución de esta por alguna lesión isquémica, por alguna cirugía, radioterapia, inflamación, o incluso un adenoma hipoficial. Puede haber entonces un efecto de masa o una lesión a nivel de la neulipófisis. Dentro de lo que respecta a patología hipoficiaria e hipotalámica, encontramos, pues, los causantes de los adenomas que vendrían a ser las lesiones benignas y que pueden ser clasificados de acuerdo a su tamaño, en micro o macro adenomas, de acuerdo a la producción de hormonas, en funcionantes o no funcionantes, y estos incluso pueden llegar a malignizarse en un 1% a carcidomas. Entonces, aquí, nuevamente, para recordar el tipo de células con la hormona que caracteriza ese tipo de células, y, pues, decir de que va a depender de la hormona liberadora que produzca esta alteración y va a estar asociado con el síntoma o signo clínico con el síndrome asociado. Por ejemplo, si es una hormona que prácticamente va a encontrarse en mayor concentración, y a una hormona de crecimiento, definitivamente vamos a ver una persona que puede cursar con gigantismo o acromegalia. Igualmente, ¿no? A nivel de la prolactina, esa puede darse una mayor secreción de leche, una menor, o una alteración en la menstruación, una distinción sexual, una infertilidad. Y, pues, en relación a la CTH, podemos ver hipersecreción relacionada a cuchín o insuficiencia asociada a la enfermedad de Nelson, o a Dinson incluso, ¿no? Y otras por mencionarlas, ¿no? Bien, claro, vamos a ver qué más. Entonces, definitivamente, los tumores hipoficiarios van a depender a qué nivel se encuentra localizado y qué hormona va a producir en abundancia. Entonces, tenemos, por ejemplo, los prolactinomas. Tenemos que dentro de los tumores hipoficiarios, los prolactinomas son los más frecuentes. Después encontramos los adenomas no funcionales y después los adenomas que secretan la hormona de crecimiento o la hormona ACTH. Usualmente son monoclonales, doble HIIT, con pérdida de un alelo subprotector, una mutación de un segundo alelo, y puede ser relacionado con mutaciones de la proteína G. Acá tenemos, por ejemplo, la glándula hipófisis normal, en la que evidenciamos las células acidófilas y vasófilas, y pues en una enoma va a depender del predominio de la célula que esté, ¿no es cierto? Entonces, va a depender si hay un predomino de células acidófilas o hay un predomino de células vasófilas. Estas células van a tener cierta tipo. Va a ser bien circunscrita, confinada en la silla turca, y pues vamos a ver una población monótona de estas células poligonales que van a carecer de la red de reticulitis. Vamos a ver que van a haber enfermedades asociadas con el hipopituitarismo. En el que se produce una hipofunción. Y pues está relacionado con la pérdida del 75% del parínquima de este. Y los síntomas van a estar relacionados a la hormona que falte. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Chiham, o alguna hipoplejía hipofisiaria, alguna lesión hipotalámica, infecciones o enfermedades inflamatorias. Aquí, por ejemplo, tenemos tres síndromes en relación a lo que vendría a ser los síndromes hipofisiarios posteriores. Lo que vendría a ser la separación inadecuada de oxitocina, que no se asocia a alteraciones clínicas. Lo que vendría a ser la deficiencia de ADH, que básicamente encontramos que está relacionada a traumatismos, tumores, trastornos inflamatorios o cirugía. Y se va a caracterizar por síntomas de una diabetes insípida. Es decir, poliuria, polidixia, hipernatria. Y lo que vendría a ser el síndrome de secreción inadecuada de ADH, que pues también está producido por algún tumor, alguna enfermedad hormonio plástica o lesiones del hipotálamo. Y que su clínica va a ser edema cerebral y disfunción neurológica. En relación a los tumores supracelares hipotalámicos, pues va a haber una hipofunción o hiperfunción de la adenipófisis relacionado con la diabetes insípida. Encontramos generalmente aquí lo que vendrían a ser los tumores neurológicos como gliomas y cráneo-faringeomas. Depende de la localización en sí. Entonces, hablar de cráneo-faringeoma en realidad es hablar de un tumor que se origina a nivel de la bolsa de ranque. Esos tumores en realidad van a ser más frecuentes en niños, pero es importante saber de que en realidad existen dos presentaciones. una que va a ser frecuente en niños y otra que va a ser presente en mayores de 65 años. Entonces, va a depender de cuál de los dos tipos se presente en relación a la edad de presentación. Encontramos dentro de estos a los adamantinomatosos, que serían más frecuentes en niños y suelen calcificarse, y los papilares que vendrían a ser más frecuentes en adultos y se calcifica en pocas ocasiones. Bien. ¿Qué más era la clase de hoy día? Era la parte de hipófisis. ¿Qué más? A ver, un rato. Vamos a ver el campus. Vamos a ver el campus para ubicarme. ¿Qué más era? Era hipófisis y tiroides, creo, ¿verdad? A ver, ¿me ayudan? Igual voy a chequear en el campus. Bien. ¿Dónde estás? Ya. No dice, ¿no? No dice. Me ha traído mi agenda. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué más era? Era tiroides, creo, también, ¿no? Hiperhipotiroides. Hiperhipotiroides. Hipófisis. Ok, entonces, vamos a hacer la parte de tiroides. A ver, déjenme ver un ratito, que justo estoy descargando la diapositiva de Lima. Ya. Igual lo vamos a complementar, pero voy a hacer mi exposición igual, ¿ya? Vamos a ver la parte de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir nuevamente. Creo que ya abrió. Bien, entonces, en relación a tiroides, es importante recordar su ubicación anatómica, ¿no? Si encuentra en la región cervical anterior, está constituida principalmente por un ábulo tiroideo izquierdo, uno derecho y unido por un ex. Es importante recordar también su organización isológica en cuanto a los folículos tiroideos y la participación de dos células principales, las foliculares y las parafoliculares. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en realidad? Que va a depender del tipo de célula para nosotros decir, por ejemplo, que las células foliculares van a ser las encargadas de la síntesis de la T4 y de la T3. Que van a ser las encargadas del metabolismo celular. Y que las parafoliculares principalmente van a sintetizar la calcitonina, que va a reducir los niveles de calcio. Es importante también saber que a nivel de los coloides se va a almacenar esta tiroglobulina. Y en relación a la patología tiroidea, pues, definir que existen patologías benignas y patologías malignas. Dentro de las patologías benignas, pues, encontramos procesos inflamatorios, procesos autoinmunes, como por ejemplo la tiroiditis Hashimoto, la enfermedad de graves, el bóstol, la denoma. Y neoplasias malignas, como por ejemplo los distintos tipos histológicos de carcidomas. Entonces, claramente vamos a ver que todo paciente que presenta alteración en la tiroides en sí va a tener dos manifestaciones clínicas. Lo que vendrían a ser cuadros de hipotiroidismo y lo que vendrían a ser cuadros de hipertiroidismo. Cuando nosotros nos referimos a hipotiroidismo, pues, claramente nos estamos refiriendo a una disminución de los niveles de la hormona tiroidea. Esta enfermedad que es más frecuente en mujeres, pero tiene dos causas, una causa primaria y una causa secundaria. Entonces, cada una de estas causas va a estar asociada a ciertas patologías mencionadas, las que hemos mencionado atrás, ya pues aquí las vamos a ver presentes, originando cuadros de hipotiroidismo o hipertiroidismo. En este caso, por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo primario, puede ser originada por una tiroides autoinmune, por una deficiencia de yodo, por presencia o uso de drogas y por el bocio. Y en el caso de la secundaria, pues, exclusivamente va a ser una deficiencia a nivel de la TSH o TRH. ¿Cuáles van a ser las clínicas de los cuadros de hipotiroidismo? Vamos a encontrar, por ejemplo, un hipotiroidismo congénito, el cual se va a caracterizar por un niño que tiene un defecto en el desarrollo, ya sea del crecimiento, ya sea a nivel del esqueleto, ya sea a nivel del sistema nervioso central, con un retraso mental severo, una baja estatura, rados faciales gruesos, una lengua sobresaliente, una hernia umbilical, edema en las piernas, conocido como mixedema. Y en relación a la tiroides de Hashimoto, pues, se dice que esta es una enfermedad autoinmune que está relacionada con la presencia de anticuerpos circulantes, como, por ejemplo, los antimicrosómicos, los antiperoxidazas y los antipiroglobulina. Entonces, ¿qué clínicas podrían nos evidenciar? Podría haber un crecimiento de la glándula, que es notablemente visible, y pues esta explicación se debe a mecanismos inmunológicos principales, por citotoxicidad principalmente. La glándula definitivamente va a ser aumentada de tamaño, va a tener un aspecto pardo-grisáceo, y pues el tejido va a ser algo friable. Y en relación a la microscopía, pues, vamos a ver la presencia de un infiltrado linfoide denso. O sea, normalmente, en la isología normal de la tiroides, no es normal que haya infiltrado linfocitado. Y en el cuadro de tiroiditis de Hashimoto, pues, va a haber la presencia de este infiltrado linfoide con centros germinales, vamos a evidenciar incluso algunos folículos tiroides o residuales, con la presencia de células de Hartel intensamente rosadas o eosinófiles. Aquí nuevamente, para ver la figura, vemos la presencia de estos acumulos linfoides que tienen, oye, ese color no me gusta, que tienen el centro germinal. Vamos a ver un área más clara que prácticamente va a ser el centro germinal. Estos van a ser los acumulos linfoides con el centro germinal. Bien, ¿qué más? A ver, podemos ver, por ejemplo, la presencia de estas células eosinófiles que vendrían a ser las células de Hartel. Para ambas, a ver. Aquí está, ¿no? Un infiltrado mononuclear inflamatorio linfocitario con centros germinales. Estas células de Hartel, que son células epiteliales con abundante citoplasma eosinófilo granular. Esta es una figura de mayor aumento para poder evidenciar los cambios microscópicos de esta enfermedad. Entonces, definitivamente, los cuadros o las complicaciones van a ser variadas, relacionadas al hipotiroidismo. Podemos presentar de repente alteraciones cardíacas, va a haber un cambio en el peso, incluso en el control del calor o el frío, por mencionar solo algunos. En relación a la siguiente enfermedad, que vendría a ser la tirogitis subaguda, granulomatosa o tirogitis de gerbaín, esta enfermedad también va a ser más frecuente en mujeres, pero está relacionada con procesos virales inflamatorios. Generalmente suele aparecer secundario o después de un proceso inflamatorio viril, estacional generalmente. Va a cursar con dolor de cuello, con fiebre. Esta, por ejemplo, diferencia de la tirogitis de Hechimoto, esta enfermedad va a cursar con cuadros de hipertiroidismo. También podría tener un cuadro de hipotiroidismo transitorio, pero podría estar acompañado con cuadros de hipertiroidismo. La recuperación es completa. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la microscopía? Vamos a encontrar los folículos destruidos por microaccesos de glucófilo. La presencia de células gigantes se contiene en colores. Entonces, acá está. Vamos a ver la presencia de un infiltrado inflamatorio rico en neutrófilos y la presencia de estas células gigantes que vendrían a ser las que les estoy mostrando. Bien. Esta otra tiroidita linfocítica subaguda, que vendría a ser la tiroiditis indolora, es una causa poco frecuente de hipotiroidismo y está relacionado con el aumento leve de la glándula e hipertiroidismo. Entonces, ¿aquí qué vamos a ver? Infiltración linfocítica y no centro genuinal. Pero me podrían decir, ¿se parece a la de Hechimoto? Sí. ¿Y en qué se va a diferenciar? Se va a diferenciar que en esta no va a haber células de Hartel o fibrosis. Y en relación a los cuadros de hipertiroidismo, encontramos que hay una variación de la hormona T3 y T4. Y pues está relacionado principalmente a enfermedades graves. No es la única enfermedad que puede originar esos cuadros, pero es la más frecuente. ¿Cuáles son los síntomas de hipertiroidismo? Pues el paciente suele tener el aumento en los ojos, conocido como el subcalmos. Puede tener pérdida de peso, aumento de retito, intolerancia al calor, principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Disminución de la hormona estimulante de la tiroides, un aumento de la T4 o la T3. En relación a la enfermedad de graves, conocida como hiperplasia difusa primaria, también va a ser un trastorno autoinmune, caracterizado por la presencia de diversos anticuerpos, incluyendo los anticuerpos frente al receptor de TSH, pero que son más tiroideos y tiroglobulina. Vendría a ser la causa más frecuente de hipertiroidismo. Aquí, por ejemplo, encontramos una imagen en la que comparamos la clínica de un paciente normal con un paciente hipertiroidivo. Este paciente hipertiroideo va a tener una tiroides aumentada de tamaño y va a tener ojos altos. Dentro de las causas encontramos, pues, la enfermedad autoinmune, principalmente. A ver, vamos a acertar a sus compañeros. Esta enfermedad tiene una incidencia entre los 20 a 40 años, no frecuentan mujeres, tiene una predisposición genética y, pues, existe una relación con la pérdida de tolerancia de los linfocitos T operadores con la consiguiente producción de anticuerpos anti-TSH. Entonces, básicamente, está relacionado a la presencia de anticuerpos en el anti-receptor TSH, que va a estimular o va a disminuir la producción de ESO. Aquí nuevamente, para ver qué es a nivel de ese receptor, dónde existe el mecanismo patogénico, por decirlo así. Bien, entonces, podemos decir que se caracteriza por una triada hipertiroidismo, ESO-calmus y mi sedema pretibial, principalmente. La glándula va a estar aumentada de tamaño, definitivamente la microscopía va a estar alterada. Aquí vemos, por ejemplo, una disposición media papilar. Puede haber infiltración del linfocito, sedema, transversión de músculos extraoculares, acumulación de ácido dioluránico y sulfato de condritina, infiltración grasa. En relación a lo que vendría a ser bocio difuso y multimodular, pues, este va a depender si es un bocio no tóxico difuso, ya sea por carencia de yodo o por causa desconocida, o si es un bocio multimodular en el que generalmente puede haber una hiperplasia o una involución. Aquí tenemos, por ejemplo, múltiples nódulos, un bocio multinodular. Aquí, por ejemplo, el estudio macroscópico, en el que vemos múltiples cortesas a tiroides, y en el microscópico, pues, vemos la hiperplasia de este tejido o epitelio folicular tiroideo. Nuevamente aquí, múltiples nódulos, aumento de tamaño y nivel de cuello debido a rendimiento de la glándula, obstrucción de vías respiratorias, disfagia, síndrome leve en la cava superior, y, pues, podrían malignizarse. Entonces, los nódulos tiroideos van a tener mayor probabilidad de ser neoplásticos que los nódulos múltiples. Generalmente, en pacientes jóvenes tienen más probabilidad de ser neoplásticos que en pacientes mayores. Y, pues, en varones igual sucede lo mismo, ¿no? Mayor probabilidad de ser neoplástico y los nódulos funcionantes tienen más probabilidad de ser venidos que menos. Entonces, en cuanto a los adenomas, podemos ver que son neoplásticas benignas, que también pueden ser producidas por mutaciones somáticas de la vía de señalización del receptor TSH. Imaginemos una imagen, y acá tenemos la parte de la microscopía en la que prácticamente hay un predominio de estas células de Hartel, ¿no? Por eso esto sería un adenoma de células de Hartel. Estas células usualmente son más rosaditas. Y en la presentación clínica, pues, se presenta como una más indoloro, unilateral, que a la ecografía, a la gamografía, incluso a la citología, se da el diagnóstico. En cuanto a los procesos malignos, como los carcinomas, si bien es cierto, existen diversos tipos, es importante conocer que el papilar es el más frecuente de ellos. No es importante conocer aquí la frecuencia, las distintas presentaciones de carcinomas, en el papilar, folicular, en la plástica y en la urna. Y, pues, recordar que cada una de estas tumoraciones en realidad tiene un origen celular de acuerdo a los diferentes tipos psicológicos, ¿no? Porque habíamos visto que estos pueden ser, o sea, el folículo tiroideo estaba constituido principalmente por dos células, las células foliculares y las células parafoliculares. Pues cada una de estas células en realidad va a tener el origen de algún tumor. Por ejemplo, a nivel de célula folicular encontramos la presencia de células foliculares diferenciadas o indiferenciadas. Si van a ser diferenciadas, esas pueden dar lugar a tumores como el papilar o el folicular y son diferenciadas al anaplástico. En cuanto a las células parafoliculares, aquí encontramos, por ejemplo, el carcinoma medular de tiroides y otro tipo de células podrían ser, por ejemplo, en coma, en coma. En cuanto al carcinoma pupilar, vemos que su presentación puede ser como un módulo único o múltiple, es más frecuente en mujeres. Y es una característica porque se presenta la estructura papilar con alteraciones nucleares. Aquí tenemos, por ejemplo, las instrucciones de síndromes nucleares que tienen el aspecto de lucha a la huerfanita, que es un módulo único, y la presencia de ciertos coloides o cuerpos de samosa, perdón, cuerpos de samosa. Son calcificaciones, mayor aumento. Y recordar que tienen diferentes variantes. Definitivamente la sospecha va a ser ante el uso de diferentes técnicas de diagnóstico. En cuanto al carcinoma folicular, vemos que claramente esto suele presentarse en adultos de 40 a 60 años con una invasión hematógena en hueso, pulmón e hígado. El carcinoma pupilar, por decir, la invasión que va a tener va a ser más linfática que hematógena. En cambio, el folicular va a tener una invasión hematógena. Estructuralmente vemos que hay una invasión a nivel de la cápsula. Aquí vemos la ilifestación hematógena en plástica de la cápsula. Y pues puede comprometer hueso, pulmón e hígado. En cuanto al carcinoma en la plástica, vemos que esta está caracterizada por ser más agresiva y por presentar la mutación del gen Tp53. Son de crecimiento más rápido, con metástasis a distancia y compromiso estructural cervical vital. Aquí vemos cómo son las células pleomórficas, que incluso pueden llegar a formar células gigantes. En cuanto al carcinoma medular, pues habíamos dicho que esta se originaba a nivel de las células parapoliculares, por lo tanto van a ser productores de calcitonina. Suelen estar asociados de forma esporádica o asociados a ciertos síndromes familiares con la mutación del protoconcogen-REP. Vemos que microscópicamente estas células suelen ser poligonales o fusiformes y que suelen depositar amiloide o gránulos de calcitonina. Aquí tenemos un estroma amiloide de esta patología. Bien, vamos a ver entonces la parte de lima, la clase de lima, que la llegué a descargar para poder hacer algunas cosas adicionales o complementar. Creo que solamente habla de tiroides. Esto no es. Bueno, lo que yo veo acá es tiroides. Entonces, es importante ubicarnos en el eje hipotálamo hipofisiario tiroides. Vamos a ver que las distintas patologías va a depender de este eje. Ya hemos hablado, por ejemplo, de algunos, a la clínica del hipertiroidismo. Hemos visto que este se asocia por presentar esos calmos, por presentar delgadez, el mix edema. Hemos visto que tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo van a estar asociados a distintas patologías. Es importante enfocar cuáles son esas patologías. Es importante recordar esta de acá, la de Hashimoto, que ya la hemos visto incluso en microscopía, para poder reconocer y hacer el diagnóstico, igual a la el agente causal o el mecanismo fisiopatológico, básicamente es inmunitario. Aquí encontramos, por ejemplo, los hallazgos microscópicos en cuanto a la presencia de sus acúmulos linfoides, concentro germinal y la presencia de células de Jarte, que son células eosinocéticas. Otra de las enfermedades que hemos visto es la tiroiditis granulomatosa subaguda, que se ha mencionado que es asociada a cuadros posvirales. Hemos visto también esológicamente, que se caracteriza por un infiltrado mononuclear, que es este, y por la presencia de células gigantes. ¿Qué más? Por acá. Ah, ya. Otra de las tiroiditis es la tiroiditis red-riebel, que es una enfermedad infrecuente etiología desconocida. Esta está caracterizada por una fibrosis extensa de la glándula tiroides. Aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Básicamente, una masa, una tiroides dura. Igual, la etiología va a ser autoinmunitaria. Otra de las enfermedades va a ser la enfermedad de graves, que hemos dicho que generalmente va a cruzar con cuadros de hipertiroidismo. Y, pues, se puede encontrar la presencia de autoanticuerpos como la inmunoglobulina tiroestimulante o algunas otras inmunoglobulinas. Aquí, por ejemplo, al presentar estos cuadros de hipertiroidismo, se van a asociar a estos cuadros, ¿no? El de Sustalmo, por ejemplo. Aquí, en cuanto al diagnóstico, hemos visto de que esa enfermedad de graves se va a caracterizar porque normalmente el epitelio normal va a ser un epitelio cúbico simple, pero aquí va a cambiar y este epitelio se va a hacer cilíndrico, ¿no? Y va a tener un aspecto festoneado de los bordes del colon, que va a ser esto, como metidas, ¿no? El aspecto festoneado. Encontramos lesiones benignas como los ocios, que pueden ser repusos o multilobulares, y definitivamente, pues, vamos a ver folículo de diferentes tamaños, revestidos con coloide, e incluso aquí el epitelio va a ser plano. Aquí, en cuanto a las neoplasias, las neoplasias benignas vendrían a ser los adenomas, y las neoplasias malignas vendrían a ser los cánceres, ya hemos visto distintos tipos. Aquí, por ejemplo, vemos el papilar, en cuanto a su característica microscópica, vemos cambios nucleares y arquitecturales. El carcinoma folicular es uno de los segundos más frecuentes, y pues, a diferencia del adenoma folicular, este va a tener una invasión de la cápsula. En el carcinoma en la plástica, como he visto, que este es uno de los cánceres más agresivos, y que incluso va a haber premorfismo y aspectos de células gigantes de estas células, o aspectos arcomaturos. En cuanto al cáncer medular, hemos visto que hay una hiperproducción de la calcitonina y que, pues, microscópicamente podemos encontrar bandas de tejido fibroso con el contenido de este amiloide. Creo que esto de acá no es de la clase, no se me da la impresión que no fuera la clase. Creo que este es el complementario de ustedes, no sé. Ahora vamos a regresar al campus y vamos a ver si hay algo más. Aparentemente no hay nada más. Ya, aparentemente no hay nada más en relación a la teoría. No han colgado, A ver, ayúdeme, por favor. ¿Han colgado? No, no, no han colgado. En relación a endocrinio no han colgado, ¿no? O si han colgado. Ahora vamos a ver esto. Ya lo pude abrir. Eso es lo que hemos visto, pues. Eso es lo que hemos visto. Creo que solamente era tiroides, porque dice patología y sistema endocrino 1 y solo hay tiroides. Bueno, no sé. Sí, solo era eso, entonces. Vamos a regresar al campo y en la parte de patología 2, adelante. Aquí hay paratiroides, páncreas y lándula suprarrenal. Eso creo que es la siguiente clase, ¿verdad? ¿Están ahí, chicos? Esa es la siguiente clase, ¿verdad? Este curso está dividido en dos partes, me equivoco. Ayúdenme, no tengo el sílabo acá a la mano. ¿Cómo dos partes, doctora? O sea, hay patología endocrina 1 y patología endocrina 2 y patología endocrina 3 o solamente patología endocrina 1 y patología endocrina 2. Vean su sílabo, me ayuden con el sílabo, por favor. ¿Qué dice en el sílabo? ¿Qué se tiene que presentar hoy día? ¿Solo hipófisis y tiroides? ¿Sí? Patología de hipófisis y tiroides. A ver, chequen su sílabo, por favor, que no lo tengo en la mano. ¿Perdón? Doctora, para la visión. ¿Perdón? ¿Qué es lo hipófisis? Doctora Dime Es patología endocrina 1 y 2 nada más Ya, dentro de la 1 ¿qué está? Tiroides e hipófisis Y de la 2, paratiroides y suprarrenal Ya, listo Entonces la próxima clase hacemos la parte de paratiroides y suprarrenal Bien, entonces ¿Alguna pregunta en relación a la patología de hipófisis y a la patología de tiroides? Entonces Definitivamente van a tener que leer su libro y van a complementar algunos conceptos Pero la idea es esta, relacionar la parte histológica normal Y asociarlo con los cambios patológicos Ustedes deben saber, por ejemplo, a nivel del hipófisis, como les mencionaba ¿Qué afectación hay? ¿Y qué célula productora está en mayor cantidad o en menor cantidad? Si son células acidófilas, ¿a qué hormonas encontramos dentro de las células acidófilas? Si son células vasófilas, ¿a qué células encontramos dentro de las células vasófilas? En cuanto a las lesiones de hipófisis en sí, ¿no es cierto? A los tumores o algunas otras lesiones de hipófisis En cuanto a tiroides, pues Saber de que las manifestaciones clínicas en realidad van a ser dos Las manifestaciones clínicas asociadas a cambios de hipotiroidismo Y manifestaciones clínicas de hipertiroidismo Y vamos a ver que dependiendo de cada uno de estos Van a haber patologías que van a presentar uno o la otra La otra es sintomatología, por decirlo así Es importante conocer cuáles son los síntomas que puede originar un hipotiroidismo O cuáles son los síntomas que puede originar un hipertiroidismo ¿Qué más? Pues, a ver No es importante conocer, por ejemplo, esas tiroiditis Es importante ver esos cambios microscópicos En cuanto a la presencia de, por ejemplo, acumulofoides O de polimorfos, o por ejemplo, de células gigantes O por ejemplo, del epitelio que se hace festoneado Es importante saber en qué tipo de patologías suceden cada uno de estos cambios ¿No? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí? Chicos, está bien ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, entonces, regístrense, por favor, su asistencia Para dar por terminar la clase Registren su asistencia, chicos Registren su asistencia, por favor, su asistencia Registren su asistencia, por favor, su asistencia Registren su asistencia, por favor, su asistencia Registren su asistencia, por favor, su asistencia